El diablo de los hombros del hechizo en el alba y en mi voz de cantor de San Margar Con un chanto de mi tierra lloran mi amor las gitanas y en mi espíritu baila el sol de mi gana Con un chanto de mi tierra lloran mi amor las gitanas Con un chanto de tu sueño que coincide el suichinpano yo te vi jugué a soluchar y con una lucha que me vivía y en mi voz de cantor de San Margar y en mi voz de cantor de San Margar y en mi voz de cantor de San Margar y en mi voz de cantor de San Margar con un chanto de mi gano y en mi voz de cantor de San Margar y en mi voz de cantor de San Margar y en mi voz de cantor de San Margar Aplausos